El día de hoy tenemos un ponente magistral que hemos esperado mucho su participación, el doctor Fernando Landini. Y vamos a platicar un momentito con él antes de iniciar. Ya está conectado. Fernando, ¿estás por ahí? Sí, claro. Sí. Muy buenos días. Buenos días. Saludos desde esta primaveral de Buenos Aires que debemos tener unos 20 grados, 23 grados, sol en comparación con las lluvias que están teniendo por allá. Sí. Está muy bonito. Qué bueno, qué bueno que tengan un entorno así de agradable. Te diría que para nosotros esta lluvia también nos cae muy bien porque normalmente hace mucho calor, entonces estamos ahorita con un poco más de fresco, ¿no? Sin equipos de aire acondicionado o ventiladores o cosas así, pero sí, muy agradable también. Qué bueno saludarte, Fernando. Saber que están bien. Y bueno, pues vamos a iniciar, si te parece. Voy a leer tu reseña curricular. Muy bien. ¿Verdad? El doctor Fernando Landini es licenciado y doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires. Mágister en desarrollo rural por la Universidad Politécnica de Madrid. Realizó una estadía postdoctoral en el grupo de estudios para la comunicación y la innovación de la Universidad de Bageningen en Holanda. Actualmente es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de la Universidad de la Cuenca del Plata en Argentina. Se desempeña como docente de posgrado en diferentes universidades, como lo son la Universidad de la Cuenca del Plata, Universidad Nacional de Entre Ríos y Universidad de Buenos Aires en Argentina, y Universidad de la República en Uruguay. Su línea de investigación focalizada en el estudio psicosocial de los procesos de desarrollo rural e innovación agropecuaria, en el vínculo entre actores diversos como productores, extensionistas e investigadores. Adicionalmente es autor de diferentes publicaciones, director de proyectos de investigación y coeditor de la revista Journal of Agricultural Education and Extension. Pues un currículo bastante interesante, un perfil muy deseable para esta charla magistral en esta sesión última, en el último día de nuestro congreso. Y es como para ir cerrando con brocha de oro. Bienvenido, Fernando. Y bueno, te doy la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. ¿Cuánto tiempo conviene que hable y cuánto tiempo conversamos después? Sí, tenemos unos 45 minutos para la ponencia, 40-45, y después la charla se llevaría otros 15 minutos. Perfecto. Excelente. Bueno, primer comentario que quería hacerles. Agradezco enormemente la invitación. Es una alegría estar en este momento con ustedes. Estoy acá compartiendo mi PowerPoint. Y entiendo que ya se está viendo. Ya se está viendo, Fernando. Nada más hay que ampliar la presentación. Sí, sí, ahí está. Bueno, agradezco enormemente a la organización la confianza reflejada en esta invitación. Bueno, la verdad que me puse a pensar mucho esta presentación. La estuve trabajando varios días, estuve yendo a buscar fuentes porque me interesaba generar una contribución real en términos de quienes estuvieran participando ahí. De no caer en ideas hechas, preestablecidas, sino tratar de ponerle un poco de idea innovadora, de ideas reflexivas para pensar los problemas de la sostenibilidad en el marco de la agricultura. Y ahí, bueno, esto vino con un título, un título, claro, que se planteó antes de tener el contenido. Entonces pretendía ser muy amplio. Y lo que se planteaba, este título, bueno, era pensar la sostenibilidad en términos de un cambio de paradigma individual y social. Con algunos componentes, con algunas ideas clave. Modelos de desarrollo, subjetividad de los actores y necesidad de transformación de nuestras teorías de la acción. Bueno, ustedes van a ir viendo que estos conceptos los voy a ir trabajando a lo largo de mi presentación. Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el sentido de la presentación? Presentar ideas provocadoras, nuevas formas, nuevos lentes para mirar problemas y nuevos lentes para generar acciones. Entonces, en este sentido, la propuesta se orienta a generar herramientas interpretativas y herramientas prácticas para trabajar en relación a la sostenibilidad de los agroecosistemas. Ahora bien, parto de la base de plantear, de pensar a la revolución verde como una forma de producción que surge, que podemos ubicarla en mediados del siglo pasado, siglo XX, poco antes, y como forma de producción no sustentable. No sustentable en términos ambientales, pero tampoco sustentable en términos sociales. Ahora, a partir de este presupuesto, ¿qué me propongo hacer en esta conferencia? Lo que quiero identificar, yo como psicólogo, como en realidad como profesional interdisciplinario prácticamente de las ciencias sociales, quiero identificar no meterme en la cuestión ambiental en sí misma, sino quiero ubicarme en ese contexto histórico, en ese contexto, en las teorías sociológicas y en las bases epistemológicas dentro de las cuales surge ese modo de producción que denominamos hoy revolución verde. Y al entender esas bases epistemológicas, esas bases sociológicas, esas bases históricas del surgimiento, identificar cuáles son esos supuestos que dan forma, que permiten, que llevan a el surgimiento de la dinámica productiva propia de la revolución verde. Y de esa forma, identificando esos supuestos, lo que voy a analizar es y discutir esos supuestos sociológicos y esos supuestos epistemológicos que sostienen, digamos así, la parte que está debajo del iceberg, que por fuera aparece como práctica productiva no sostenible, pero por lo bajo tiene un conjunto de supuestos en términos de sociología, historia, epistemología, que son los que quiero discutir. Y después voy a tratar de mostrar cómo estos supuestos se reproducen en la formación universitaria. Y voy a plantear a partir de la teoría de la acción, una teoría que nos permite pensar los procesos de aprendizaje y cambio, la teoría de la acción nos va a permitir pensar cómo poner en cuestiones o supuestos en el marco de la formación universitaria, en el marco del trabajo con los productores, y bueno, identificando entonces de esta manera estrategias para trabajar, para poner en cuestión los supuestos que sostienen formas de agricultura no sostenibles o no sustentables. Bueno, entonces esta es la línea de lo que me propongo trabajar. Muy bien, lo primero, para analizar estos supuestos que están en la base, que están en la base del surgimiento histórico de la Revolución Verde, entonces acá quiero ubicar lo que es la teoría de la modernización, como teoría sociológica, como teoría del desarrollo, que surge o que da fuerza a la Revolución Verde. Bueno, ¿qué es la teoría de la modernización? Bueno, la teoría de la modernización surge como una teoría del desarrollo post-Segunda Guerra Mundial. Ubiquemos Segunda Guerra Mundial, una Europa destruida, un gran ganador que fueron los Estados Unidos, pero también otros ganadores que fueron la Unión Soviética. Y en este caso, post-Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la preocupación de los Estados Unidos por limitar esta posible expansión del comunismo a nivel internacional. Entonces, la aparición en los Estados Unidos de una preocupación fuerte por la problemática de la pobreza, por la que hoy llamamos problemática del desarrollo o del subdesarrollo, y la necesidad de encontrar estrategias para apoyar el desarrollo en América Latina, en la Europa que estaba destruida, y evitar la expansión del comunismo como objetivo geopolítico. Entonces, la idea de la pobreza, la idea de la equidad, la idea como posibles elementos que limitaran las revoluciones comunistas, era algo históricamente central dentro de este interés geopolítico de los Estados Unidos. La teoría que está detrás, que sostiene esta estrategia de análisis, es la teoría de la modernización, precisamente. En este contexto, la idea de pobreza o subdesarrollo era pensada como el resultado de patrones culturales y productivos tradicionales. Es decir, la idea de que las características culturales de los agricultores tradicionales, las prácticas productivas de estos agricultores, eran una expresión de subdesarrollo y atraso. Y esto se extendía a la cultura en general de los países que podemos, que en su momento estaban descriptos como subdesarrollados, América Latina, pensemos nosotros. Entonces, pobreza causada por patrones y prácticas productivas tradicionales, atrasadas. Y asociadas a productores que se consideraban tradicionales, atrasados y resistentes al cambio, que se resistían a la modernización. Y entonces, el objetivo del desarrollo estaba planteado en términos del abandono de las pautas culturales y productivas tradicionales y la adopción de las pautas productivas y agrícolas y sociales modernas. Es decir, modernas referidas a los países occidentales, centrales, fundamentalmente los Estados Unidos. En resumen, el problema era que las pautas productivas y culturales de los países subdesarrollados no eran como planteaban las sociedades modernas ejemplificadas por los Estados Unidos. Ahora, entonces, ¿qué modelo, qué lógica de innovación y de desarrollo se plantea en estos términos? El modelo de difusión de tecnologías desarrollado en el clásico Diffusions of Innovations, difusión de innovaciones de Ebert Rogers en la década del 60. Este modelo de desarrollo e innovación estaba planteado como la transferencia de un modelo agrícola expresado por el modelo único de la Revolución Verde a partir del trabajo de la extensión y difusión de tecnologías agrícolas. Y fíjense, dentro de esta lógica, la idea de Revolución Verde queda pensada como modelo agrícola, como modelo de desarrollo agrícola único que debía ser difundido desde los centros de expertise internacional hacia los agricultores atrasados, resistentes al cambio. Y Revolución Verde como único modelo productivo. También se inaugura en estos tiempos lo que se llamó la era del desarrollo, donde el concepto de desarrollo y su desarrollo, que es su contraparte, queda asociada a la idea de Producto Bruto Interno. Es decir, esta propuesta de difusión de tecnologías expresada por el modelo de Revolución Verde tenía que orientarse a aumentar el Producto Bruto Interno per cápita. Es decir, desarrollo era exclusivamente no libertad, no educación, sino producción per cápita. Esto también se enmarca a nivel epistemológico en lo que es la ciencia positivista. El positivismo como enfoque epistemológico planteaba como forma de abordar los fenómenos de la realidad el método experimental, cuantitativo. Había que cuantificar los procesos. Y esta cuantificación de los procesos, de las realidades, nos iba a permitir acceder a la verdad. No era que nos iba a permitir generar un modelo, no. Había una confianza irrestricta en el funcionamiento de la ciencia como acceso a la verdad, como acceso al futuro, como acceso al desarrollo. Y con un predominio de la comprensión de las causas de la realidad, como un predominio de la comprensión de la realidad en términos de causas lineales. No de procesos sistémicos complejos, sino un predominio. Más agroquímico, más producción. Ah, pero el impacto indirecto de ese modelo productivo, de monocultivo, de, bueno, ¿qué impacto tiene en términos de desarrollo de las enfermedades? Bueno, el foco de este modelo de investigación centrado en el estudio, en la comprensión de causas lineales. También este modelo de ciencia positivista plantea un saber, un saber científico como superior. Es decir, una falta de desconocimiento de otras alternativas, de otros saberes, de otras epistemologías. El saber científico no es solamente un saber valioso para la sociedad, es el saber. Es la verdadera fuente de conocimiento que excluye a otras formas de conocimiento. Y en general también el paradigma positivista se asocia a la idea de ciencia como un elemento neutral que nos lleva indefectiblemente al progreso y que en sí excluye la dimensión valorativa. Es decir, porque está referida a la verdad, no está referida a los valores, que está bien, que está mal. Nosotros generamos la energía nuclear y, bueno, después cómo la usan ya no es responsabilidad de la ciencia, no importa si hacen una bomba atómica o no con esa energía nuclear, porque la ciencia lo que hizo es generar el conocimiento, simplemente, no hizo la bomba. Bueno, y en este contexto pensamos, modelo único de desarrollo agropecuario, Revolución Verde, asociada a partir de este modelo epistemológico, una invisibilización de los impactos ambientales y sociales indirectos de ese modelo productivo. Por la misma lógica científica de epistemología científica que está de base. Ahora, ¿cuáles han sido las críticas a este modelo de ciencia? No solo este modelo de ciencia, este modelo de comprensión del desarrollo, a esta sociología que estaba por detrás, en la base de esta propuesta de producción asociada a la Revolución Verde. Bueno, encontramos un cuestionamiento a la idea de desarrollo como aumento de producto bruto interno. Aparecen indicadores alternativos como el índice de desarrollo humano que asocia al producto bruto interno, le suma también la importancia del nivel de educación de una sociedad, la expectativa de vida. Aparecen otras propuestas como la teoría de las funciones y capacidades de Amartya Sen, el desarrollo como libertad, no como acceso a bienes, sino como acceso a posibilidades de elegir la vida que uno quiere. Alternativas asociadas a cómo pensar el desarrollo, donde se piensan desde otras visiones, visiones indígenas que hablan del buen vivir como expresión de desarrollo y no tener más cosas. También hay una crítica muy fuerte a esta idea de confianza desmedida en la ciencia y de la ciencia como valorativamente neutra. Se reconoce que la ciencia no es que nos va a llevar a la felicidad. La ciencia es una herramienta importante en nuestra sociedad, pero tiene sus limitaciones. Se desarrolla una visión sistémica, donde nos dice que las relaciones causales lineales simples no nos permiten comprender la complejidad del funcionamiento social y la complejidad del funcionamiento de los agroecosistemas. Y este creciente reconocimiento de la visión de sistemas nos permite visibilizar los impactos sociales y ambientales negativos indirectos de la Revolución Verde y, en general, de la ciencia moderna. El acceso a la energía atómica también tiene como corolario el uso de esa energía atómica en el marco de la Guerra Fría para generar muchísimas bombas atómicas que podrían haber destruido el mundo. Y esto es parte del mismo sistema de relaciones causales y mete en este marco la dimensión de lo valorativo dentro del desarrollo científico. También se cuestiona el modelo de la Revolución Verde como único modelo de agricultura. Claramente es lo que pensamos cuando pensamos en una agricultura sostenible o cuando pensamos claramente en términos de agroecología. Aparecen nuevas formas de hacer investigación. Se valoriza en términos científicos la investigación cualitativa, la comprensión de las visiones de los actores, las miradas de diferentes grupos sobre determinados problemas como un elemento científico legítimo. Se desarrolla la investigación acción participativa como otra forma de hacer investigación, no solamente investigando a cosas, investigando a las personas, sino investigando con las personas para transformar las cosas. Hay una crítica a la idea de ciencia como verdad única y se revalorizan los saberes experienciales, los saberes tradicionales, se los reconoce como otras fuentes de saber que son complementarias y útiles en términos de los procesos de desarrollo. Y también se cuestiona el modelo de difusión de tecnologías como forma de generar innovación y se empieza a pensar la innovación como resultado de un proceso de aprendizaje social. Un proceso de aprendizaje social que requiere de la interacción entre actores con experiencias, conocimientos, ideas múltiples y no solo investigadores. Investigadores, extensionistas, agricultores, otros actores sociales, consumidores. Entonces la innovación no como algo que viene de afuera, sino como algo que a partir de los conocimientos diversos construimos juntos. Ahora, hice, lo que hice hasta este momento fue identificar los supuestos que sostienen por lo bajo en términos de este iceberg, lo que es un modelo productivo no sustentable. Y critiqué la mayor parte de estos conceptos. Ahora, lo que quiero señalar es que la formación de los profesionales en ciencias agrarias en general hay una tendencia a reproducir esos supuestos que sostienen formas productivas no sustentables. En general, los profesionales de las ciencias agrarias son formadas con una mirada productivista tradicional asociada a la idea de revolución verde. Y esto tiene lo que en ciencias de la educación se llama un currículum oculto, que no solamente se enseñan formas de investigar, formas de producir, sino que también esto tiene un currículum oculto que por detrás reproduce estos supuestos que sostienen este modelo de agricultura. Por otro lado, también hay una formación de estos profesionales como expertos con una concepción jerárquica de los conocimientos que en general tiende a desconocer los saberes alternativos. Este desconocimiento de los saberes alternativos habla de la falta de reconocimiento del saber experiencial, de otras formas de conocer que pueden ser complementarias a los saberes expertos. Pero los profesionales son formados como aquellos que tienen este saber experto y tienen que comunicarlo, transferirlo. Y en este proceso se invisibiliza lo que denominamos la alteridad. ¿Qué es la alteridad? Creo que hay un sonido, hay un micrófono activado. Y entonces, este proceso de formar como expertos también hace que desconozcamos la alteridad. ¿Qué es la alteridad? Es reconocer a los otros como diferentes, pero no diferentes que están ahí abajo, sino diferentes como pares, como otros con los que podemos dialogar y tenemos que entrar en diálogo con esas formas de conocer y pensar diferentes. No son inferiores porque no saben suficiente, sino son otros porque piensan, sienten y quieren diferente. Hay una invisibilización entonces de esta alteridad. En general también hay una formación vinculada con una visión lineal de los procesos en términos de investigación, en términos de comprensión. De nuevo, más agroquímico, más producción. Y hay dificultad en los profesionales de ciencias agropecuarias para pensar relaciones complejas y sistémicas dentro de los agroecosistemas, pero más todavía cuando se toma conciencia que esos sistemas incluyen dimensiones ambientales, agrícolas, pecuarias y sociales. Entonces los sistemas tienen esta complejidad, pero hay dificultad para pensar lo sintémico y más aún los factores no productivos. Y en general las ciencias agropecuarias no ayudan a reflexionar sobre los supuestos y epistemologías que están detrás de esto, sino que hay una tendencia a que aparezcan como currículum oculto, es decir, que se enseñen en las aulas universitarias sin darnos cuenta, pero no se los pone en cuestión, no se los reflexiona. ¿Qué nos dice la teoría de la acción? Vimos que hay un conjunto de supuestos que guían de alguna manera lo que son, soportan prácticas de agricultura no sostenibles. La teoría de la acción nos permite pensar esos supuestos y cómo estos supuestos se relacionan con las acciones. ¿Qué es una teoría de la acción? Es un conjunto de supuestos, creencias y valores relacionados con un área específica de la realidad. Y son usados por las personas para organizar sus acciones. Un asesor técnico, un extensionista rural, un profesionista que trabaja con agricultores, tiene una teoría de la acción donde tiene supuestos y conocimientos sobre cómo funciona la producción, cómo crecen las plantas y los animales, pero también tiene conocimientos o supuestos de cómo van a responder los agricultores a cierto tipo de asesoramiento, a cierto tipo de recomendaciones. ¿Cómo es mejor convocar a un agricultor? ¿Trabajamos en grupo? ¿Es más eficiente? ¿Trabajamos con personas? Cuando trabajamos con personas individuales, ¿cómo las asesoramos? ¿Les decimos que hay que hacer esto, esto, lo otro? ¿O tenemos en cuenta que los productores no tienen el mismo lenguaje que los profesionales? Ahí hay un conjunto de conocimientos profesionales, conocimientos científicos, conocimientos del sentido común, valores de qué está bien, qué es correcto, que ese conjunto de conocimientos supuestos es la teoría de la acción que usa ese profesional para actuar en campo. Pero fíjense que estas teorías de la acción, este conjunto de supuestos, suelen tener una dimensión explícita y una dimensión explícita. La dimensión explícita es aquella que uno le pregunta a este profesional y este profesional puede poner en palabras. No, yo hago esto por tal cosa, por tal otra, ahí nos cuentan los supuestos. Pero lo que ve esta teoría es que muchas veces tenemos un discurso explícito de cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, un extensionista rural puede decir que tiene que dialogar con los productores para generar consensos, pero de manera implícita actúa de manera diferente y, por ejemplo, le dice al productor usted tiene que hacer esto y si después no lo hace, se molesta porque no lo hizo o dice que el productor se resiste a adoptar tecnologías. Fíjense, aparece un conjunto de una teoría de la acción explícita, políticamente correcta, pero muchas veces una teoría de la acción implícita que nos lleva a actuar de manera contraria a lo que decimos, pero que está ahí por lo bajo funcionando. Entonces, muchas veces esta teoría explícita de la acción, la que comunicamos, y teoría implícita, la que usamos para actuar, son diferentes. ¿Y cómo modificamos estas teorías de la acción? Y en general las modificamos cuando tratamos de conseguir algo, por ejemplo, asesorar a un productor, generar cambios, y esto no funciona. Entonces nos cuestionamos lo que hacemos y aprendemos. Para esta teoría, ¿qué es aprender? Hay dos tipos de aprendizaje, aprendizaje de recorrido simple y aprendizaje de recorrido doble. ¿El aprendizaje de recorrido simple qué es? Y bueno, cambia un poco las estrategias de acción. Si yo quería convencer a los agricultores y diciéndoles, bueno, usted tiene que hacer tal cosa, tal cosa, y después los productores no lo hacían, uno cambia la estrategia. Voy a decirse lo más simple, porque probablemente no me estén entendiendo. Entonces, aprendizaje de recorrido simple. Cambio la estrategia de acción. Pero el aprendizaje de recorrido doble es un aprendizaje profundo donde uno se replantea ya los supuestos de lo que está haciendo. Uy, este productor no lo puedo convencer. ¿Será que le sirve lo que yo le propongo? Realmente, ¿esta propuesta técnica es útil para su sistema productivo? ¿Será que esto no es consistente con sus intereses, con sus valores? Fíjense, este cuestionamiento que lleva un cambio mucho más impactante, mucho más trascendente en el actuar, ya cuestiona todos los supuestos y creencias que estaban de base para las acciones. Mi conclusión acá, las prácticas agrícolas, los modelos productivos, se sostienen en una teoría de la acción, en un conjunto de creencias, supuestos y valores que están ahí por lo bajo y son la parte de abajo del iceberg que son las prácticas agrícolas que pueden ser o no sustentables. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros? ¿Qué nos interesa? Todo esto que acabo de pensar, ¿para qué nos sirve? Bueno, estas teorías de la acción, este conjunto de supuestos creencias de los profesionales en ciencias agropecuarias son fundamentales para su toma de decisiones. Este conjunto de creencias supuestos sobre cuestiones productivas, sobre cuestiones epistemológicas, pero también sobre cuestiones relacionadas con la viabilidad técnica, la rentabilidad de ciertos modelos productivos, están ahí por lo debajo, son los que sostienen el iceberg de las prácticas productivas que se terminan implementando, de los profesionales de ciencias agropecuarias y de otros actores, agricultores, etc. Vemos que en el caso de los profesionales de ciencias agropecuarias, la formación universitaria tiene un rol clave generando estos supuestos. Enseñan qué es importante, por qué es importante y cómo funcionan las cosas. Y muchas veces esto se reproduce como currículum oculto. Enseñamos cosas o se enseñan cosas sin que se comprenda realmente que se están enseñando esos supuestos que están detrás. Pero por el otro lado, queda claro que los profesionales de ciencias agropecuarias son grandes multiplicadores de modelos de agricultura, digamos de modelos alternativos de agricultura. ¿Por qué? Y porque están en diálogo con muchos otros actores, incluyendo productores, donde su propia intervención puede tener impacto para multiplicar sus propias creencias como profesionales, sea hacia un modelo productivo o hacia otro. También otra cosa interesante que nos dice la teoría de la acción es que la toma de decisiones no solo involucra conocimiento, sino que también involucra valores. La idea clásica de que un productor, alguien, un empresario incluso, toma decisiones en base únicamente a la ganancia, a los beneficios económicos, no es así. Hay estudios en psicología moral, en general, bibliografía en inglés, donde muestra que incluso hay decisiones empresariales que se toman e incluyen dimensiones de valores. No necesariamente los valores que a uno le gustaría, pero sí la idea de valor es un elemento importante en la toma de decisiones que van más allá de la dimensión estrictamente de maximización de los ingresos o las ganancias. Y que otra cosa interesante nos dicen estas teorías, esto que estamos analizando, es que suele haber una diferencia entre las teorías de la acción explícitas, es decir, lo que decimos en términos discursivos y las prácticas. Porque hay una teoría implícita de la acción que está ahí sosteniendo las prácticas que es distinto de la teoría de la acción de las explicaciones que damos. Y esta diferencia es bastante constitutiva del funcionamiento de la cognición y de la acción humana. Bueno, entonces, acá esto nos plantea la necesidad de nuestro cambio de paradigma. El cambio de paradigma sería equivalente cambio de paradigma productivo, pero también un cambio de paradigma en términos de cambio de nuestras teorías de la acción que subyacen a las estrategias productivas, a los modos de hacer, producir y de comunicar. Acá tenemos que ver para esta idea de cambio de paradigma que nos planteamos, el aprendizaje de recorrido doble, es decir, el cuestionamiento de los supuestos valores y creencias es fundamental para el cambio de paradigmas. Es decir, si queremos cambiar paradigmas, tenemos que pensar en el cuestionamiento de estos supuestos creencias y valores que subyacen a estos paradigmas. Y esta discusión entonces no es solamente sobre prácticas productivas, sino que es sobre esos supuestos de lo que estuvimos hablando antes que sostienen ciertos modos de pensar el mundo, de pensar la producción, de pensar la agricultura, de pensar la realidad que reproducen o sostienen ese tipo de prácticas. Ahora, acá identifique tres supuestos implícitos que son fundamentales a mi juicio para cuestionar modelos de agricultura insustentables. ¿Cuáles son estos supuestos clásicos? Estos supuestos básicos que son fundamentales y que a mi juicio van a funcionar como la parte debajo del iceberg para contribuir a la transformación de los modelos productivos. Primero, necesitamos desarrollar, cuestionar estas formas de comprensión lineales y aportar a formas de comprensión sistémica. La comprensión sistémica, incluyendo múltiples dimensiones de la realidad, dimensiones económicas, dimensiones productivas, dimensiones ambientales, dimensiones sociales. Esta comprensión sistémica del funcionamiento de la realidad nos va a permitir identificar resultados no deseados de ciertas estrategias, de ciertos modos de hacer. Y esta comprensión, entonces, sistémica va a permitir cuestionar modos de hacer. Otro elemento fundamental es contribuir al reconocimiento de la alteridad. Es decir, contribuir al reconocimiento de que existen otras formas de conocimiento, otras racionalidades. El saber experiencial de los productores hoy se reconoce como una herramienta central para los procesos de innovación. Esto no lo dice Fernando, esto no lo dicen las izquierdas, esto lo plantea la discusión actual sobre el funcionamiento de los procesos de innovación en términos de co-innovación, por ejemplo. Es decir, modelos actuales para pensar la innovación plantean la necesidad de reconocimiento de esa alteridad, de ese diálogo. Y el tercer punto es que necesitamos pasar de una comprensión de la innovación como transferencia de tecnologías a la innovación como aprendizaje social. ¿Qué quiere decir esto? Dejar de pensar que el rol del extensionista, del asesor técnico, de los programas de desarrollo es transferir tecnologías predefinidas y pasar a pensar que la innovación en realidad para que funcione es un resultado de una articulación de conocimientos y experiencias entre múltiples actores. Esta reconfiguración del modo de pensar la innovación también a mi juicio es un elemento fundamental para cuestionar modos de agricultura insustentables. Ahora, si antes hablé de tres supuestos fundamentales para cuestionar estos supuestos que habíamos hablado al principio que sostenían a la Revolución Verde, un elemento podemos decir procedimental o metodológico es desarrollar la capacidad reflexiva y autocrítica. ¿Qué es la capacidad reflexiva y autocrítica? Es nuestra capacidad para tomar distancia de lo que hacemos y de lo que pensamos, mirarlo desde lejos, mirarlo como si fuera una foto, para poder discutirlo, aceptarlo, rechazarlo y generar de manera creativa nuevas formas de ser, pensar y actuar. Pero esto es una capacidad, es la capacidad de cuestionarnos a nosotros y cuestionarnos nuestros supuestos que nos lleva a cuestionar nuestras formas de acción y nos lleva a cambiar, a ser innovadores en nuestro hacer. Bueno, esta capacidad es fundamental. Y por el otro lado, tenemos que tener en cuenta que así como los profesionales de ciencias agropecuarias, los extensionistas también, tienen sus propias teorías de la acción, los productores también tienen sus propias teorías de la acción. Entonces, el rol del extensionista acá, el rol del asesor técnico, no es transferir, sino que el rol es entrar en diálogo con esa teoría de la acción del productor, entrar en diálogo con esa reflexividad, con esa capacidad de pensamiento, con esas creencias, con esos supuestos de los productores. Entonces, acá se plantea un modo de trabajo, una forma de asesoramiento técnico de extensión muy diferente, donde la propuesta no es la transferencia de tecnología, sino una extensión reflexiva, una facilitación de la reflexión y análisis de las problemáticas. Y fundamentalmente hay estudios que en Inglaterra que lo plantean, que esto es aún más importante cuando se trabaja con productores sobre cuestiones vinculadas con cuestiones ambientales. Muy bien, voy a ver para organizar bien mis tiempos. Tengo tres filminas. Adelante, Fernando, si hay tiempo, no hay problema. Estoy muy bien, sí, quería estar ordenado. Bueno, y es interesante porque hasta ahora venimos pensando a nivel individual. a nivel institucional, en términos de las instituciones educativas, por ejemplo. Pero ahora quiero plantear que esta idea de teoría de la acción también fue utilizada para pensar el funcionamiento de las organizaciones, las instituciones. Entonces, ¿esto qué significa? Que las instituciones también suelen tener teorías de la acción. No solo a nivel individual funciona esto, sino que las instituciones tienen teorías de la acción. Es decir, tienen un conjunto de supuestos, valores, premisas que guían el modo de trabajo. Y esto está metido a nivel cognitivo en las personas, pero también en las estructuras institucionales. Fíjense, un sistema de evaluación en un ministerio de agricultura, un sistema de evaluación de profesionales, por ejemplo, un sistema de evaluación de profesionistas que trabajan con grupos de agricultores. Este sistema de evaluación tiene ya una lógica, una comprensión de qué es importante, qué se evalúa, cómo se consigue eso que se espera conseguir. La idea que las estructuras mismas, sistemas de evaluación, sistemas de contratación, estructura del funcionamiento de los programas, actividades que se implementan dentro de los programas, esto tiene, por un lado, entonces, una teoría de la acción implícita que está metida dentro de esas estructuras institucionales. dentro de esos sistemas de evaluación. Pero por otro lado, solemos tener unas teorías de la acción discursivas, explícitas, que están en los documentos institucionales, que son políticamente correctas, que son los valores declarados que tienen esas organizaciones. Por ejemplo, bueno, que una institución de desarrollo rural plantea el valor de la agricultura familiar, el valor del empoderamiento de las mujeres en la agricultura, pero muchas veces estas definiciones discursivas, programáticas, no son la teoría de la acción que está metida dentro de los entramados institucionales. Un ejemplo triste, digamos, es cuando un programa plantea la importancia del empoderamiento de género o el fortalecimiento de las mujeres en la agricultura, pero después el sistema de evaluación de los proyectos que se presentan rechaza proyectos porque y esos proyectos no contribuyen en el aumento de la productividad agrícola. Bueno, pero no habíamos dicho que el empoderamiento de género era un elemento central, pero esto no aumenta la productividad, se rechaza. Fíjese entonces lo que podemos encontrar, una teoría de la acción, un conjunto de valores discursivos, cuando después en los entramados institucionales tenemos metido un conjunto de supuestos, un conjunto, digamos, de procedimientos de acción que corresponden a otros, a otra teoría de la acción, una teoría implícita. Bueno, entonces aparece como un elemento importante la idea de trabajar para visibilizar esas teorías de la acción, esos implícitos que están en los proyectos, programas, que están implícitos en los procedimientos, en los sistemas de evaluación y que son diferentes de los valores institucionales y creemos que las instituciones apuntan a aquello que explícitamente dicen, pero vemos que hay una teoría de la acción implícita que lleva hacia otro lado. Bueno, y en este caso queda claro esta idea de la importancia es la reflexividad, acá se ve más todavía, la importancia de poder tomar distancia y en términos de instituciones auto evaluarse para ver si los procedimientos, los programas, etcétera, son consistentes con esos valores declarados que se plantean y a partir de esta reflexividad, a partir de este análisis, sea como auto evaluación o sea como evaluación, como investigación externa, cómo esto nos puede llevar a cambios institucionales donde los procedimientos, las estructuras de las instituciones sean consistentes con los valores que nos proponemos. Bueno, hago una síntesis de contribuciones. La idea del concepto de teorías de la acción tiene una utilidad concreta y qué utilidad concreta tiene, en principio nos permite tomar conciencia de que las prácticas insustentables se apoyan en supuestos, que no refieren solo a lo agropecuario, sino que también se relacionan con supuestos epistemológicos, una concepción de mundo. Entonces, las teorías de la acción nos dicen que hay supuestos que sostienen las prácticas no sostenibles. También nos dice la teoría de la acción que en general hay una inconsistencia en los discursos que son políticamente correctas y las acciones. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos supuestos teorías de la acción implícitos que no tenemos conciencia y que terminan funcionando y terminan guiando nuestras acciones. Y esto es bastante constitutivo del funcionamiento de la cognición. Y también las teorías de la acción nos dicen que la toma de decisiones tiene una dimensión valorativa que es constitutiva de esa toma de decisiones. y esto tenemos y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Por otro lado, estas reflexiones que les traje también nos permiten, nos invitan a visibilizar y reflexionar sobre los supuestos que guían las decisiones productivas. Es decir, en términos de la formación universitaria, en términos es fundamental poder tomar conciencia y reflexionar sobre los supuestos que están detrás de los modelos productivos. Porque si no, después uno asume los supuestos que le enseñan en este currículum oculto, no toma conciencia de esos supuestos, no los cuestiona, los reproduce. Aun cuando valorativamente tenga un pensamiento orientado a una agricultura sostenible, pero después los supuestos que guían la toma de decisiones en la práctica, estos implícitos, terminan siendo contrario y llevando hacia otro lado. Y acá hay tres elementos clave que les propongo. La importancia de desarrollar una visión sistémica, la importancia de reconocer la alteridad, la diversidad de conocimientos y epistemologías como algo valioso por derecho propio y el reconocimiento de la innovación como aprendizaje social y no como transferencia de tecnología. Creo que esos tres puntos son importantes para cuestionar esos supuestos que reproducen modelos de agricultura no sostenible. Y esta última diapositiva. Esto que fuimos analizando también nos invita a pensar que la reflexividad, es decir, el reflexionar sobre nosotros mismos, sobre lo que hacemos, sobre lo que pensamos, es decir, mirarnos a nosotros mismos, puede ser muy importante para cuestionar estos supuestos que hablaba en las primeras filminas que sostienen formas de agricultura no sostenibles. La reflexividad entonces aparece como una herramienta de cambio fundamental. Otro elemento que se deriva de lo que fui trabajando es el interés que tiene analizar las teorías de la acción que subyacen a las instituciones de extensión y desarrollo rural. Y por qué esto nos va a permitir poner en palabras eso que está metido en los sistemas, en las tomas de decisiones, en los procedimientos y poder cuestionarlo. Y a partir de eso pedir, contribuir a que las organizaciones pongan en línea lo que son sus valores explícitos con estos procedimientos, esta toma de decisiones. Y último punto, pensando en el trabajo con los productores, repensar esta idea de transferencia de tecnologías y pensarlo más como un asesoramiento reflexivo. Es decir, no pensar como uno tiene que transferir algo porque alguien porque no lo sabe, sino que necesita entrar en diálogo con esas creencias, con ese mundo de vida, con esa forma de pensar a partir de un asesoramiento reflexivo donde trabajamos más en términos de co-innovación que de transferencia de tecnologías. Bueno, espero con estas ideas haber contribuido a pensar desde formas diferentes lo que es la agricultura sostenible y cómo pensar y cómo trabajar en diferentes marcos, en diferentes contextos en este sentido. Claro que sí, Fernando, ha sido todo unos 45 minutos de atención plena para nosotros por todos los conceptos que has vertido. te damos las gracias por esto. Vamos a iniciar la sesión de preguntas y les voy a pedir a todos y a ti también, Fernando, si puedes poner el chat para poder ir viendo las preguntas que vayan surgiendo y les pido a toda la audiencia que por favor sus preguntas las vayan colocando en el chat para iniciar esta sesión de interacción pues de diálogo con el doctor Fernando Landini. Mientras surgen alguna pregunta, Fernando, a mí me interesó mucho la parte de la alteridad en términos de si debe ser recíproca, ¿verdad? Y entiendo que sí, o sea, nosotros nos preocupamos o estudiamos mucho el ir y hacer la innovación o intentar hacer la innovación con un interlocutor, pero la conciencia de ese interlocutor sobre la alteridad probablemente no la sepamos, es decir, realmente nos están haciendo caso, ellos están conscientes de que puede ser benéfico el escuchar a un extensionista joven, a un recién egresado de la facultad, ¿cómo se da la alteridad en términos del productor campesino? En realidad mi primera idea es que cuando uno tiene voluntad de que lo escuchen, es decir, que el otro comprenda y encuentre valor en lo que nosotros le decimos y en realidad esto surge, es decir, alguien abre el oído cuando y cuando nosotros abrimos el oído primero, es decir, porque se siente la reciprocidad, es decir, si nosotros escuchamos realmente al otro y el otro va a decir ah, mira, me está escuchando, me está prestando atención, ¿qué me está diciendo? Digamos, aparece la reciprocidad de presto atención cuando sé que vos me prestaste atención a mí, es decir, reconociste mis ideas, reconociste mis valores, reconociste mi situación. Bueno, y entonces eso, en ese partir de uno reconocer al otro como par, no como igual, digamos, par en términos de jerarquía, pero con cada uno con conocimientos diferentes y reconozco el valor de lo que el otro hace, de su contexto de vida, de su conocimiento, de su experiencia, si yo hago eso con el otro y lo reconozco al otro como otro con su propio valor, entonces el otro toma una actitud recíproca porque en términos de reciprocidad humana uno responde a cómo lo tratan y trata o actúa de la misma manera. Entonces, pero la idea de alteridad, digamos, para que nos reconozcan a nosotros, nosotros nos tenemos que poner en un nivel de jerarquía igual y reconocer e incorporar de verdad lo que nos plantean, los intereses, las prioridades, los valores. Preguntaba Silvia, bueno, supuestos del asesoramiento reflexivo. La que plantea esto, descripto en estos términos es Judy Ingram, una autora inglesa, un estudio precisamente de asesoramiento de profesionales agrónomos en el ámbito ambiental a agricultores. Y en el idea de asesoramiento reflexivo, lo que se plantea es la importancia de reconocer el plantear el reconocimiento del contexto de vida en la situación de los productores. Yo asesoro a partir de un conocimiento profundo de la situación de la otra persona. Punto uno, un reconocimiento de cuáles son los intereses, perspectivas, es decir, lo que ese actor o esa familia o ese grupo, cuáles son los intereses, qué es lo que están buscando, porque no necesariamente todos están buscando aumentar la producción a tal costo o con tal esfuerzo o de tal manera. O en qué es lo que aquellos con los que trabajamos están buscando. Entonces, yo tengo que comprender el contexto y la racionalidad o los intereses de los demás. Y a partir de ahí, pensar las propuestas, las ideas, en términos de un proceso de retroalimentación. Yo no le digo al otro lo que es mejor. Yo planteo opciones, analizo pros, contras, le pido al otro que opine. Esto es bueno, esto es malo, sirve, no sirve, ¿por qué? Y no, ingeniero, esto no me funciona por tal cosa, no, no. Bueno, y si lo hacemos de esta otra manera, y entonces ahí, en esa interacción, surgen alternativas que incorporan, digamos, estas dos perspectivas. Judy Ingram, ay, no recuerdo el nombre del artículo, pero si me lo solicitaran por mail, se los podría compartir. Relación entre investigación participativa y asesoramiento reflexivo. Bueno, la investigación participativa o diría investigación acción participativa, muchas veces se relaciona, son como a veces diferentes campos diferentes de la acción, no, no porque haya en términos del contenido, pero la investigación acción participativa suele pensarse dentro de una acción de investigación donde se reconoce la idea de investigación como algo fundamental y la idea de asesoramiento reflexivo como un proceso de trabajo donde la idea de asesoramiento o acompañamiento productivo desde un, digamos, desde alguien con un conocimiento experto es central. Ahora podemos decir que hay una, se comparten en una serie de elementos de valores o de una, de cierta concepción de mundo compartida. Por ejemplo, el reconocimiento de la alteridad, el valor de trabajar a partir de la, de la visión, intereses o propuestas de los demás. Entonces, como ahí diría, no estamos hablando de lo mismo, pero sí de dos, de dos conceptos o de dos elementos que tienen supuestos epistemológicos, valorativos, diría éticos e incluso similares. Dentro de los sistemas sociales, ¿qué tipo de valores guían el comportamiento de las personas para aceptar o rechazar una innovación de forma individual y de forma grupal? ¿Qué valores? Y en realidad, precisamente, la idea de alteridad nos hace pensar que no tenemos, o por lo menos yo no conozco, no estamos hablando de un único valor. Estos valores pueden ser referidos a un valor producciones específicas, contextos sociales específicos. Hay productores que está visto que van a preferir lo que es producciones que sean más estables a lo largo del tiempo. En general, los productores de menor escala prefieren, cuando depende de su alimentación, van a preferir rendimientos estables más que rendimientos promedios más altos. Entonces, aparece, digamos, esta premisa de, digamos, se prefiere la estabilidad más que el aumento de la producción. En otros casos puede ser que haya grupos de productores que la dimensión estrictamente ambiental sea algo muy importante. Esto, en grupos vinculados con agroecología, esto se ve. Lo que pensaríamos que la dimensión valorativa está presente, pero esto puede ser diverso de acuerdo a los contextos, a los productores, a los tipos de producción, etc. Las teorías implícitas de la acción son muy importantes, consideran que la agricultura sostenible requiere de un modelo de negocio, proveedores de insumos, puntos de venta, diferente del modelo convencional. Ahí, ahí ya es una pregunta más que la verdad que me supera, que me excede. Obviamente es necesario que la, digamos, para extenderse como práctica productiva se necesita que haya un modelo de negocio detrás, digamos, que sea rentable, que no sea meramente asociado, digamos, a un grupo minúsculo, digamos, de producción. Ahora, si eso tiene que vincularse con diferentes sistemas de proveedores de insumos, etc., ahí ya no tengo una opinión, no tengo suficiente conocimiento como para opinar con fuerza. Movimientos alternos han existido desde principios del siglo XX, agricultura natural, biodinámica, pero se quedaron a nivel local. ¿Cuál es el supuesto al respecto? Ahí veríamos, digamos, cómo pensamos el cambio a nivel macro. Podemos pensar que ciertas formas de producción en agricultura van a tener un carácter local y digamos que no van a poder extenderse por la naturaleza misma de las propuestas productivas. Si pensamos en términos de economía mundo, necesitamos la producción de un volumen de alimento que sea suficiente para atender a toda la población. Puede haber ciertos nichos, incluso nichos de producción y nichos de mercado que sean pequeños y que sean viables. Lo que necesitamos pensar es un modelo que económicamente tenga lógica, que se articule con valores y necesidades sociales, pero que pueda escalarse. Ahora, la dimensión de la escalabilidad en términos comerciales, técnicos, etcétera, como profesional de la psicología me excede. Lo que sí me queda claro es que para pensar en términos de cambio de un modelo productivo es fundamental comprender cuáles son esos supuestos que tienen quienes toman decisiones. Muy bien. Tal vez respondí muy rápido a algo tratando de considerar todos los comentarios. Aquí ya hay más preguntas, claro, Abimael, ¿no? Muy bien, los felicito, muchas gracias. Mi pregunta es ¿cuál es la base epistemológica de la que se debe partir para lograr un desarrollo libre de los individuos? Ahí es como la idea de desarrollo libre de los individuos, digamos, ahí sería, digamos, como medio en específico para pensar para mí. En general se han planteado cuatro epistemologías básicas. La epistemología positivista, esto lo desarrollan Guba y Lincoln, donde hablan de un artículo, si alguien quiere buscar, paradigmas en pugna. Con ese título, paradigmas en pugna, y les va a llegar ese trabajo clásico de Guba y Lincoln. Positivismo, que es el que mencioné al inicio, el post-positivismo como estrategia positivista, pero ya que no plantea que uno accede a la realidad a partir de la ciencia, sino que uno genera modelo, genera interpretación, es decir, un positivismo más cuidado. lo que se llama la teoría crítica relacionada con el análisis sociológico del marxismo, la idea de encontrar que aquello que está socialmente allá tiene un proceso constructivo por detrás, hay intereses sociales por detrás de aquello que estamos viendo y necesitamos de alguna manera desenredar y comprender esa dimensión histórica y de intereses sociales que hay sobre los procesos. Y el cuarto que es el paradigma constructivista o construccionista, depende de cómo lo planteen los autores. Y esto nos habla de la idea de conocimiento, no como un acceso a la verdad, sino como el conocimiento que es un proceso, el resultado de un proceso de construcción social. Es decir, las innovaciones, pero también la ciencia la construimos en un diálogo crítico, reflexivo entre seres humanos. La ciencia no nos permite acceder a la verdad, nos permite generar formas de comprensión que son útiles para vivir y actuar en el mundo. En general, la teoría de la innovación hoy está orientada fundamentalmente a unas propuestas de tipo constructivista. También vemos la epistemología constructivista que está por detrás. Las propuestas de agroecología están fundamentalmente vinculadas con el constructivismo, pero con la teoría crítica también, y vemos esta crítica al sistema mundial de producción de alimentos. Entonces, ahí estamos hablando de la importancia de poner en cuestión supuestos tradicionales de epistemologías tradicionales. Excelente, Fernando. Pues vamos a ir cerrando. Hay dos cuestionamientos más aquí de Lisette Ollín. Excelente charla en el tema de percepción de riesgos cuando los agricultores no tienen la información completa, los daños de pesticidas, pero han sido convencidos de los grandes beneficios. ¿Cómo aborda esto? Nuestro equipo llevó adelante un trabajo de investigación orientado a la comprensión de la percepción de riesgo de los productores. Ahí tenemos que ver diferentes niveles. Tenemos un nivel de la estructura productiva y el acceso a insumos, algo nos mencionaban antes, es decir, ¿cuál es el acceso a insumos que tenemos? Y esto tiene que ver también con instancias de regulación públicas, de qué puede ser accesible o no para los agricultores, por el grado de toxicidad. Por el otro lado, la posibilidad de los propios productores de analizar estas experiencias. Hay muchas experiencias de daños a la salud vinculado con los pesticidas. Nuestra investigación nos hizo encontrar muchísimos más de lo que pensábamos. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar en los productores una mayor comprensión de estos efectos negativos o daños de los pesticidas a partir de espacios en los cuales las propias organizaciones o instituciones de los productores, organizaciones de productores, cooperativas, etcétera, donde esto se pueda convertir en un tema de discusión, un tema relevante. Y en términos de asistencia técnica, también la posibilidad de visibilizar los riesgos asociados, pero permitiendo a los productores alternativas productivas, porque si no damos alternativas productivas, es decir, si no cambiamos la disponibilidad de insumos y no damos alternativas productivas, muchos productores siguen produciendo en Argentina producción de tabaco, porque no tienen otras alternativas productivas. Se ve que muchas veces cuando el productor encuentra una alternativa productiva económicamente viable, se pasa, porque tiene conciencia de que eso está dañando su salud, aunque no es en todos los casos. Fernando, sí, tenemos que ir cerrando, todavía hay algunas preguntas, algunas muy, muy importantes, muy interesantes. La voy a leer, pero desafortunadamente ya no tenemos tiempo, porque de inmediato con nosotros sigue el Congreso. de inmediato.